Tío, ¿sabes? Root, we're going here again. Tío, ¿sabes? Root, we're going here again. Fuego, 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 pero del bueno. Enviando un mensaje nuevo. Soy un imagen. Fuego, 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 pero del bueno. Fuego, 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 del cielo. Fuego, 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 pero del bueno. Enviando un mensaje nuevo. Sé que no es easy, easy. Es difícil, difícil. Pero con Dios todo se puede. Así que listen, listen. Sé que dicen, dicen que nunca estarás bien. Pero Dios te ayudará, mi friend. ¡Bum, yo! Ven, que Dios te quiere quitar el frío. Ven, que él te va a llenar ese vacío. Ven, sabes que es verdad lo que te digo. No complazca a tu enemigo. Y agarra el fuego, 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 pero del bueno. Fuego, 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 pero del cielo Fuego, 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 fuego del bueno Enviando un mensaje nuevo Solicidad es fuego, 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 pero del bueno Fuego, 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 pero del cielo Fuego, 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 pero del bueno Enviando un mensaje nuevo Y es que tengo presente que no soy ningún santo Pero lo que pienso yo lo expreso y lo canto Me adelanto y se la espanto Enemí, enemí, enemí quebrando Estoy hablando del maligno, no se me confunda Y voy a eliminarlo, pero con nuestra charla apunda Que no es de segunda Yo quiero darle a mi gente el mensaje de que no se hunda Fuego, 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 pero del bueno Fuego, 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 fuego del cielo Fuego, 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 pero del bueno Enviando un mensaje nuevo Solicidad es fuego, 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 pero del bueno Fuego, 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 fuego del cielo